Bueno, y como lo he prometido es deudar, os voy a enseñar la nueva casa. En realidad lo que hemos hecho es irnos a la calle de al lado. O sea, lo que pasa es que la casa está mil veces mejor. Esta calle se llama Braznar, o algo así. Ahí está nuestro trineo robado de la casa anterior, que ya es nuestro, como otras tantas cosas que nos hemos quedado. Eso es una puta bolsa de papel. Conozcas de este pedazo de árbol de aquí, que es el mejor árbol para tener en otoño. O vecinos, estudiantes, no sé qué mierda. Y a ver, vamos a entrar dentro. Tiene su mini micro porchecito. Putas sandalias de carpi siempre en medio. El cubo del reciclaje. Un perchero. Esta es la casa. Por ahí se baja el sótano. El salón. Que la verdad que está muy bien. La cocina. Un chico más amplio. Un puto perro peludo. La cocina está genial en comparación con la otra, que además se caía cachos. Con su horno aquí, doble listo para las pizzas. La olla súper limpia de karti, como siempre. El jardín, que ahora les enseñaré. Aquí hay para guardar un montón de basura. No te muevas mucho, perro. Este baño, porque la casa tiene dos baños. Este baño es íntegro para despi y para mí. Solo vivimos con karti, que está francamente bien. Y el baño de karti está abajo. Huele un poco a chutuno, pero bueno. Este es el cuarto de karti. Aquí, no sé si estarán. Un poco voy a invadir, pero para que veáis el cambio cualitativo que tiene en su casa. Bueno, os voy a enseñar a nuestra habitación. Aquí está subiendo las escaleras. El ordenador, la tele, el Roger, que lo hemos contratado pero no lo vemos. Sube las escaleras. Seinrolla el rescaldor. Y sin puerta ni nada. Girando a la izquierda, está el súper cuarto. La verdad que está demasiado. Lo que pasa es que es raro. No tiene puerta. Estaba pensando poner aquí, no sé, algo para... Hacer un poco el sonido y los olores de la cocina. Mi sombrero de sombrero loco. Mi escritorio. Unos cuantos armarios. La cama gigantesca. Fotos varias. He estado hoy mucho mejor metido y una gotocada de huevos. Una lucecilla. Y ahora os voy a enseñar lo mejor del jardín. O sea, lo mejor de la casa, que es el jardín. Vamos a ver, vamos a la escalera. El típico alféizar para sentarte así a la luz de la luna y escribir unos poemas. Un hule de calidad máxima. Y este es el jardín, como podéis ver. Hemos mejorado un poco. La verdad. Un jardín con su parte techada de madera, el suinecito, las bicicletas, la barbacoa, completamente vallado, privacidad total. Con sus candelabros, su tumbona, su caminito de baldosa. Coño, el juguete de mierda del perro. Un pino enorme. Una pelota gigante roja. Esto es bastante grande. Y vamos a ver cómo se ve todo el jardín, porque en realidad es bastante grande. Además, el despe está recién cortado por un servidor. Está francamente bien, ¿no? Y bueno, aquí está mi pequeño rincón. Pero todavía me lo ocurre. Ah, esto es nuestro huerto de tomate. Creo que es para acabar de recoger lo que estaba en Llamaduro. Están bastante ricos, además. Unas cuantas flores. También tenemos un rosal por ahí. Y esta es la tumbona fantástica. Voy a ver si no me caigo. Bueno, y ahora sí me despido.